Buenos días, soy Paloma Velarde y quería recordarles en este vídeo la exposición de mis óleos que tendrá lugar en la segunda quincena del mes de julio de este año en la sala Eduardo Chicharro de Aepe, en la calle Infantas número 30 de Madrid. Allí les estaré esperando con una selección que he llamado o que voy a bautizar mi alma retratada. Por primera vez no será una temática única, sino será un tanto heterogénea, pero con un hilo conductor, que será precisamente el retrato. Unas veces retratos convencionales, como el que puedo tener aquí, aunque no vaya a formar parte de la muestra este retrato. Y otro, el llamado retrato espejo, que llamo yo, que son vivencias, escenas, paisajes, naturalezas muertas, pero que me retratan a mí. Y soy yo la que está retratada, porque todo ello ha representado mucho en mi vida en algún momento determinado. Dicho esto, habrá como cuatro secciones dentro de la muestra. La primera, que será la pintura religiosa, que también es retrato de mi personalidad, por cuanto yo me declaro una persona de fe acendrada. Luego está el cuerpo central de la exposición, que es la tauromaquia, porque es la más numerosa y la tauromaquia ha sido la causante de que yo pinte y cambiara el rumbo de mi vida de historiadora pasase a pintora, sin duda la mayor fuente de inspiración para mí. Después está el grupo de retratos, propiamente dichos, de personas que sienten a España como la siento yo, que tienen un profundo amor por España, tal vez porque conocen su historia y todo el que se acerque a la historia de España como yo me acerqué, pues tiene que sentir un profundo orgullo de lo que hemos sido como nación. Y por último, aquellos cuadros que yo llamo mis vivencias, porque son esos autorretratos que de una parte de mí están en cada uno de ellos. Hay una frase preciosa que no sé dónde la encontré, pero es muy femenina y muy romántica, como no podría ser de otra manera por quien la dijo, que fue George Sand, que definía los recuerdos como el perfume del alma. Bueno, pues algo así he querido yo hacer en esta exposición, que perfumarla a través de mi pincel a todos esos lienzos para que ese ser mío, esa personalidad mía, pues quede perpetuada en ellos y yo pueda ser conocida por todos ustedes, por todo el que se acerque, muchísimo mejor. Nada más, allí les espero y muchísimas gracias.